Un gusto saludarles desde la Academia Barterrubio.com. Hoy nos encontramos en una de nuestras aulas virtuales donde impartimos los cursos en tiempo real con instructor en vivo. Hoy traemos un tema bastante interesante y es aquel de que hay muchas empresas que han intentado entrar en esta ola de poder hacer publicidad a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Messenger pero no obtienen los resultados deseados. Ya han iniciado campañas, de una u otra manera han tocado uno que otros aspectos que tiene la plataforma publicitaria pero no tienen lograr ese volumen de ventas deseado. En el largo popular muchas empresas dicen que sí venden pero hay muchos que han tocado esto y no les ha resultado. Bueno, el día de hoy les vamos a traer un video resumen de ejecución de una campaña utilizando como fin la captación de datos para con estos datos como nombre, número de teléfono, lugar donde reside ese posible prospecto. Luego nosotros podemos comenzar una campaña de información y de comunicación para acercarlo cada día más a nuestro famoso embudo de conversión. En aquel momento en que ese prospecto pasa de ser un total desconocido a un cliente recurrente. Bien, vamos a comenzar y esto lo vamos a hacer a través de un formulario que vamos a crear en Facebook. Luego lo vamos a conectar con una publicidad para generar clientes potenciales donde le vamos a hacer una oferta y por ende esa persona interesada va a llenar sus datos. Síguenos. Nos vamos a trasladar a la zona de herramientas de publicación de nuestra página de fan de Facebook. Sí, y vamos a buscar aquí donde dice formulario de anuncios para clientes potenciales. Todos estos han sido formularios que se han ido trabajando durante el tiempo. Aquí le vamos a decir crear. Una vez que le decimos crear nuevo formulario, le damos siguiente. Y aquí le vamos a poner un nombre. Formulario para video. Formulario para video. Prac. Primero, antes que nada, debemos irnos a configuración y aquí donde esté inglés, cambiarlo a español y ponerlo en abierto. Es muy importante esta zona de aquí. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que las personas que vean nuestro anuncio intenten compartirlo y al compartirlo, si está en la modalidad abierto, es muy probable que alguien que no ha visto nuestro anuncio pueda llenar también el formulario. Es decir, que puede tener mayor grado de expansión. Aquí en contenido lo vamos a dejar en esta zona de volumen. Si queremos grado de intención, también pudiera hacerse. Esto en el caso de un producto que sea de consumo masivo y donde haya muchas personas intentando querer tener información o querer dar los datos, se le pudiera poner mayor grado de intención con el fin de cerrar un poco ese volumen. Pero en el caso de nosotros y en el caso de ustedes, que son los que están viendo este video, yo se los recomiendo utilizar más volumen para que tengan mayor captación de datos. Acto seguido, aquí es muy importante en la parte de la introducción decirle que vamos a utilizar la imagen del anuncio. ¿Por qué razón? Porque en este caso, si nosotros cogemos la imagen subida, nos va a salir la portada de nuestra página de Facebook. Pero en la imagen del anuncio nos va a permitir conectar este formulario con el anuncio. Sí, aquí vamos a darle un saludo breve que justamente va a ser la parte donde lo vamos a invitar a la persona a que participe. Sí, en este caso lo vamos a montar con el fin de promocionar lo que es matrículas gratis. Sí, y le vamos a decir llena el formulario para obtener la matrícula gratis. Sí, aquí en el párrafo le vamos a hacer la invitación al llenar el formulario usted participa en usted, usted obtiene obtiene la matrícula matrícula gratis para el curso deseado. ¡Pam! Perfecto. Aquí en las preguntas y esta es la zona más importante de nuestro formulario ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a pegarle opción múltiple y es aquí donde nosotros le vamos a decir al usuario los diferentes servicios o productos con los que contamos. Entonces aquí yo le voy a poner cuál de nuestros cursos es de su interés. Lo ponemos a modo de pregunta y aquí comenzamos a poner nuestros cursos marketing vamos a poner aquí publicidad publicidad en redes sociales agregamos otro vamos a ponerle producción audiovisual fotografía profesional fotografía profesional vamos a agregarle otro diseño gráfico agregamos otro producción musical locución y oratoria y estamos listos aquí le vamos a decir sus datos serán utilizados para contactarle para contactarle que le vamos a pedir en este caso correo electrónico nombre podemos solicitarle el número de teléfono y podemos solicitarle también otro dato demográfico muy importante por ejemplo la ciudad en el caso de cuando se va a vender fuera del país es bueno también ubicarle el país estos datos lo va a rellenar facebook y es lo que nos va a llegar a nosotros al centro de clientes potenciales aquí en la privacidad si no cuentan con página web deberían utilizar la url de facebook en el caso de nosotros que tenemos página web y tenemos política de privacidad podemos irnos a la parte de política de privacidad de nuestra web copiarnos la url y conectarla al formulario venimos aquí agregar enlace clan y listo aquí en el cierre le vamos a decir gracias ya terminaste puedes visitar nuestro sitio web o salir del formulario ahora aquí también se le pudiera poner un enlace para descargar algún archivo o para que nos llamen al negocio en el caso de nosotros que tenemos instalado el pixel de facebook en la página web para poder hacer rastreo y hacer campañas de remarketing nos gusta mucho que las personas vayan al sitio web así analizamos el comportamiento de su navegación y también nos puede servir para volverle a presentar los anuncios aquí vamos a poner el enlace de nuestra página web en este caso lo vamos a mandar al home de la página web con el fin de poder hacer que cuando toquen este botón vayan a la página web si todo está bien nosotros lo vamos a mandar a publicar una vez publicado el formulario nos va a aparecer en esta parte de aquí como vimos hace unos minutos ya creamos nuestro formulario para la obtención de datos a través de la plataforma de facebook ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una campaña para conectarla con ese formulario poder segmentar la población y que comience la misma a ejecutarse no te despegues a nuestra pasarela de anuncios y le damos crear anuncio facebook nos va a presentar tres tipos de combinaciones de objetivos de campaña reconocimiento consideración conversión este formulario se conecta muy bien aquí en la generación de clientes potenciales si le damos continuar y aquí le vamos a poner un nombre a esta campaña se va a llamar clientes potenciales matrículas gratis bien vamos a ponerle aquí noviembre 2020 por qué razón yo siempre les invito a que pongan los nombres porque cuando hacemos campañas y más en este curso que se hacen campañas todos los días fácilmente usted al finalizar del curso va a saber cuál de todas las campañas es la que más productividad tiene porque no todos los anuncios que se lanzan tienen la misma productividad hemos tenido anuncios en el caso de Gaby justamente nuestra alumna dueña de una mueblería ella en sólo una semana obtuvo 600 clientes potenciales para un anuncio sobre muebles y eso fue muy productivo ahora así mismo a la próxima semana se puede montar el anuncio se puede republicar y por supuesto puede captar muchas más personas una vez que la programación está ok esa lo que hay es que darle constantemente publicidad bien aquí vamos a decirle ver términos y condiciones debemos aceptar este servicio porque es donde vamos a hacer uso de los datos en el caso de nosotros ya está aceptado bien aquí vamos a ponerle siempre presupuesto total nunca presupuesto diario para este ejemplo vamos a ponerle unos 40 dólares que lo vamos a programar desde el día de hoy hasta el día jueves de la semana entrante sí aquí hay muchas cosas que se pudieran tocar como los horarios podemos trabajar con la parte de los públicos personalizados en este caso como es a modo de lanzamiento y lo que necesitamos es involucrar a la mayor cantidad posible de personas yo voy a trabajar con Ecuador Ecuador como país no como no por provincias ni ciudades sino a nivel de país y lo voy a hacer desde los 18 años hasta los 25 años aquí yo pudiera segmentar la población por hombres o mujeres en el caso de los cursos aplican para los dos sexos en el caso de los muebles aplican más para mujeres en el caso de la cirugía estética para mujeres y así hay productos que son para Unicepto entonces aquí vamos a buscarle las ubicaciones automáticas este control de costo dejémoslo abierto por el momento esto se evalúa pasado 24 horas del anuncio para saber si el costo está relevante para el anuncio que estamos haciendo esto muchas veces también depende del diseño le vamos a decir aquí siguiente y aquí vamos a ver que esté nuestra página página tenemos que conectar nuestra página de Instagram RAC y aquí si es importante este tema las veces que lo hemos hecho por secuencia no ha funcionado bien siempre funciona muy bien con imágenes por lo tanto imágenes cuadradas borramos la imagen añadir imagen aquí ya tenemos precargada muchas imágenes que hemos utilizado en diferentes campañas si por ejemplo vamos a trabajar con esta imagen que trabaja sobre el tema de te quedaste sin universidad llama ahora vamos a decirle que ok esto también tenemos cursos para todo lo que es diseño gráfico para que puedan hacer esto de una manera fácil y rápida y aquí ya comenzamos a optimizar nuestro anuncio bien en este caso debemos entrarle con la llamada a la acción que la vamos a tener tanto en la parte de acá arriba como en esta parte de acá abajo llena el formulario y obtén la matrícula gratis si pan esto que está aquí aquí en el título que es esta parte de acá abajo no podemos ponerla tan larga podemos decirle obtén la matrícula gratis y es el que va a estar acá abajo si en descripción si le podemos poner llene el formulario para obtener la matrícula gratis esto va a salir en esta zona de acá abajo y justamente el botón a la acción va a ser regístrate aquí le vamos a poner por ejemplo esta parte si venimos aquí matrícula gratis hasta agotar cupos copiamos piquiti y esto es lo que lo vamos a poner debajo de esta zona de acá ya matrícula gratis hasta agotar cupos y acá abajo está el llamado a la acción si pudiéramos agregar varias combinaciones de texto de esta manera pero nos vamos a centrar siempre en la campaña que estamos haciendo bien es muy importante aquí en el formulario conectar el formulario si ven aquí tenemos formulario para video todos estos son formularios que se han hecho con anterioridad ya vemos que tenemos a formulario para video y es el que va a activar cuando las personas toquen este botón de aquí es muy importante siempre tener conectado nuestro píxel de facebook que justamente es el que enlaza los datos con la página web y el porqué de la página web justamente es para registrar aquellas personas que han tenido mayor grado de intención en la búsqueda y han ido a cualquiera de nuestras páginas si si todo está en orden nos debe salir de esta manera acto seguido lo que debemos hacer es mandarlo a publicar y listo con eso ya tenemos nuestro anuncio camino a buscarnos los clientes potenciales a manera de resumen ya tenemos todo listo para que comience a circular nuestro anuncio y por ende nuestra página de aterrizaje que va a ser el formulario acto seguido lo que nos toca es comenzar a trabajar con esos datos cuando comiencen a aparecer en el centro de clientes potenciales todo esto lo podrás ver a detalle en nuestro curso avanzado de publicidad en redes sociales no es necesario que tengas ningún conocimiento porque siempre vamos a partir desde cero y por supuesto si tienes una empresa negocio producto o servicio sería genial porque pudiéramos utilizar las mismas páginas de ustedes con el fin de poder conectar clientes hoy en día todos nuestros alumnos que han pasado este curso están vendiendo por medio de redes sociales faltas tú suma de que se aprende se aprende no importa la edad en tan solo 6 meses productor tú serás de que se aprende se aprende serás profesional en la academia VAR de Rubio ven te invito a estudiar que se aprende sin no importa la edad y varias Dream Gracias por ver el video.